Hola que tal mi gente, bienvenidos a este sub canal, gracias por estar suscritos y seguir todo el contenido que hacemos Hoy estamos en Starbucks y ojo, no estamos en la séptima avenida, no estamos en Broadway, no estamos en Manhattan Estamos en República Dominicana, así como lo oyes, por fin ya abren sus puertas en República Dominicana Bueno, en realidad tiene desde noviembre aproximadamente abierta ya la franquicia de Starbucks en Santo Domingo Hay dos sucursales, está una en Downtown Center, hoy nos encontramos en la sucursal de Acropolis Center Vine desde Santiago hacia Santo Domingo, no es un video pagado, yo posteé en mi Instagram una imagen del desayuno Y mucha gente me sorprendió ver como me decían, ¿Cómo así Starbucks si en República Dominicana? ¿Tú estás en Santo Domingo? Y yo, sí estoy en Santo Domingo Y me motive a entonces hacerle este vlog para, bueno, para que puedan también conocer la calidad, aprobar la experiencia de la atención al cliente y todo lo demás Y se los voy a dejar saber en este video Sigan con nosotros y vamos con el intro del video ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el cual? Al final me va a gustar más Este es un café frío la combinación es mocha blanco y leche breve y caramelo extra Esta es la combinación pueden ver el caramelo ¡Ah si! ¡Ah si! ¡Muy bueno! el Javaship con leche breve igual y también tiene el mocha blanco café frío yo no había probado café frío anteriormente cuando me lo mencionaban como que yo decía por entonces no es café la costumbre que tenemos en dominicana de tomarnos siempre el café caliente pero verdaderamente ustedes le ven a este como que muchos ingredientes dulces es balanceado totalmente se siente muy bien es un sabor muy agradable y que cualquier persona lo puede tomar estoy seguro casi seguro que le va a gustar ahora vamos entonces con los sándwiches que pedimos y siendo las 12 y 55 del mediodía como dice mi amigo alberto vayan a su canal y suscríbanse tengo que comentarle ya para concluir mi experiencia en sentido general desde que llegué me dieron buena impresión porque había un joven justamente en ese momento con una bandeja sirviendo unos tragos de temporada bueno un trago de temporada que tienen en promoción es algo como se puede conocer como un servicio de valor agregado porque usted no está obligado a que llegue a un sitio también tengo que comentarle acerca de la cantidad de gente cuando llegué muchísimo personal o sea en la cantidad de empleados que hay entiendo que es suficiente para garantizar un servicio rápido y de calidad al cliente no me arrepiento verdaderamente los muchachos son súper atentos tienen una atención que bueno yo tengo ya de dos horas y media aquí y verdaderamente siento que no ha pasado ese tiempo porque es un lugar muy acogedor le voy a confesar que es el desayuno más caro que yo he podido probar tratándose de simplemente un café por así decirlo un frappuccino y un sándwich compré dos uno de cada uno pero en sentido general el desayuno más caro de esa categoría que yo he podido probar pero no me arrepiento para nada es un lugar que lo que lo puedo recomendar ciegamente porque verdaderamente que usted va a sentir que está respirando otro aire este es un lugar tranquilo seguro y lo más importante acogedor donde usted se puede pasar un día completo y no se va a dar cuenta entonces me he ruido lo que pasa que estoy grabando y la gente está pasando y obviamente hay empleados trabajando pero espero que le haya gustado todo lo que le hemos dado en este video quiero aprovechar para enviarle un saludo porque son súper chévere y me atendieron bien me sentí como en mi casa a Karen y también Tomás Mejía sigan lo que son súper chévere cuando vengan aquí todos los chicos son amables en mi caso me tocó que ellos no fueran quien me atendieran pero gracias por estar viendo este vídeo completo espero que le haya gustado y no olviden suscribirse al canal darle like a este vídeo compártalo porque si veo que el vídeo tiene muchos like y comentarios me voy a dar cuenta que les gustó y voy a seguir haciendo más este tipo de contenido para ustedes nos vemos en la próxima amigos hasta luego